Vopeta a Hormann Morris de sus aliados. En gobierno piden acciones por presunto maltrato. Desde el Ministerio de Igualdad, cartera que lidera la vicepresidente Francia Márquez pidieron que investiguen las denuncias contra el subcoherente de RTVC. A través de las redes sociales del Ministerio de la Igualdad, el nuevo viceministerio de las mujeres se pronunció sobre las denuncias que se conocieron este miércoles por supuestos casos de acoso laboral en RTVC. Se tratan las acusaciones en contra de Hormann Morris, el subgerente de televisión de la entidad, a quien señalan de presuntas presiones y malos tratos. El viceministerio de las mujeres hace un llamado al Ministerio Público, Procuraduría General, para adelantar las acciones necesarias con relación a las denuncias de acoso laboral efectuadas por funcionarias del Sistema de Medios Públicos RTVC", dice el mensaje publicado por el Ministerio de la Igualdad. La cartera agregó que, aunque ningún tipo de violencia debe ser aceptada en la sociedad, en el caso de las y los servidores públicos es más urgente evitar dichas violencias si deben ser estos quienes den ejemplo al país, trabajando decididamente por garantizar espacios seguros libres de acoso laboral, cualquier tipo de violencia y o discriminación. Hasta el momento se conoce que las directoras del Canal Institucional y de Señal Colombia, parte de RTVC, enviaron cartas el pasado 2 de enero dirigidas a la gerente Norida Rodríguez, denunciando los aparentes malos tratos de Morris. Ha logrado generar en mí sensaciones de intranquilidad. Por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la subgerencia de televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral, escribió en su carta Lina Marcela Moreno, la directora del Canal Institucional. Según explicó, recibió cuestionamientos por no consultar con la subgerencia de televisión la realización de un contenido, desconociendo que para casos como este y el giro ordinario de la parrilla del canal, propuse la realización de un seguimiento conjunto semanal o quincenal, que no fue concedido sin justificación. Silvia Orlandelli, directora de Señal Colombia, dijo que los canales de comunicación con Morris han sido escasos y precarios. Agregó que las instrucciones recibidas se limitan a correos electrónicos, algunos de estos en términos que distan de una comunicación empática y asertiva que debería estar presente en cualquier interlocución como parte de un equipo de trabajo.